49 minutos y a esta hora le doy a conocer porque queremos mostrarles la fotografía esta es suya y ese es mi cartera y para qué va a traer mi cartera m de maldonado y para qué va a traer mi cartera es que es que la gente me está preguntando ahí que andaría en la cartera la gente aquí se fija en cosas como vieron que la subsecretaria entregó la cartera para otra persona así me están preguntando por qué entregaría la cartera porque le pesa mucho porque para entrar a una reunión porque después se la devolvieron sólo fue para la foto para la fotografía oficial de mí en qué andarán esa cartera lo que anda carolina cosas personales mire lo que no son personales vamos a ver qué anda carolina aquí que vale esto no me acuerdo esto lo camino usted siempre se encuentra en guapas me con maquillaje y gracias a mí usted no pierde tiro y después de queja de mi cartera ya yo canto esto que es lápices para su hijo no son míos yo soy de las que en mi agenda siempre pongo todo de colores con su lugar ates marcadores lápices te dice aquí es mi agenda amada por dios mi agenda mi agenda si está en las carteras que haya que para entonces marca la cartera también es marca horza y también hay veces hch bueno que montamos aquí en mi cartera esto que es la bía alumbrito y esto ¿Papel higiénico? No, 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 es que eso no tiene... ¿Papel higiénico? Es que el que no anda papel higiénico es que está sellado. Porque uno no sabe, pues uno siempre debe andar preparado. Papel higiénico. Puchica. Una manzana que no me la he comido porque la traje... Sí, la traje a las nueve, gracias. Una manzana verde que es... No, hoy la puse. ¿Esto qué es? Mi cargador de su... Mi cargador. ¡Vaya! ¿Qué te señalas? ¡Venga, mire! ¡Venga, mire! Solo mire, tísta. ¡Mire! No, hombre, no hay dinero. ¡No hay dinero, hombre! Está bien, está bien. Está bien, pues es producto de su esfuerzo. De su trabajo, sí. Sí, 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 Dios, bendiciones. Gracias. Más bendiciones. Aquí hay más bendiciones. Aquí hay más... ¡Ahí! ¿Y este sobre dónde lo sacó? De ahí, de mi cartera. ¡Vaya! Y para allá, ¿va? No, ya no, ya sacó todo. ¡Siga! No, esto qué es. No, tía, me exhibió. Eso es aceite para las piernas. Una mujer sin miedo, no tuve miedo que le abra la cartera. No, yo no tenía nada que esconder. ¡Mire, Toast! Este es mi estuchito de mi lápiz. Es la llave de su vehículo. La llave de mi vehículo. La lecha polvo, pa. Esta es una brochita por cualquier cosa. Sí. Pero, ¿y la decencia? Esta es pastilla anticonceptiva. Deje de estar inventando. Se llama Oveclot. ¿Para qué es? No sé, la doctora Carolina me la dio. Este va a servir para limpiar su organismo. Estas son, estos son, usted usa bastantes lápices, pa. Sí, yo soy de subraya todo. Estos son los audífonos suyos. Estos son mis audífonos. Sí. Audífonos. Este papel. Sucio. Que lo puse ahí para no tirar. No hubo chance de agotarlo, sí. ¿Qué más ando ahí? No, para limpiar sus lentes. Para limpiar mis lentes, mis teléfonos, mis computadoras. Y todo lo demás son lápices. Decidió que la gente recordaba la vez pasada lo de la licencia. Puchica, usted me exhibió. Todo lo demás son lápices. Y lo demás que está en el fondo no lo puedo mostrar. ¿Qué hay? No, no, no. Eso no, eso no. Eso no lo muestro. ¿Qué más hay ahí? No, no, no. No, sería. Y si se ando licencia, ¿verdad? Para que no quede duda, porque usted es capaz de exhibirme ahí. Enseña la licencia. Es que barbaridad usted, porque no confía en mí. Desde que usted contribuyó a que yo la sacara, yo la saqué. Le voy a echar todo esto aquí. Ahí está, vea. Esta es mi licencia. No la muestra, porque es perdida. Sí, yo sé. ¿Verdad? Mi licencia y todo mi documento. Sí. No. Es, es, es. Qué barbaridad. Déjame la manzana, que ya me la voy a comer. Pero y ahora la licencia. No tiene. No la vamos a carterar. Pero ahí anda mochila, pues. No ando cartera yo. Pero ahí anda mochila. Pero ahí anda mochila. No va a dar su momento. Ya ahorita ya vio lo que anda una mujer en una cartera. Sí, normalmente todo eso andamos todas las mujeres. Bueno. La mayoría. Menos la manzana. Pero fíjese que su, es que su cartera es decente. ¿Mi cartera? Sí. Es decente. Porque hay mujeres que las carteras andan otras cosas. ¿Qué andan? No voy a, usted sabe que hay mujeres que en las carteras andan otras cosas. ¿Andan preparadas? Andan hasta blúmeres, ropa. En las carteras. Pero en las carteras. Sí, también por cualquier accidente. Cobijalomo. Hay mujeres que son cobijalomo. Yo conocí una amiga que siempre, bueno, mi mamá era de las que decía. Cobijalomo. Pero mi mamá era de las que decía que uno debía salir preparada con una mudadita, una camisita por si se manchaba. Incluso un blúmer en el carro por si le pasaba algo a accidente. Y andan de todo. Ah, usted no anda algo que anda la mayoría de mujeres. Cuellas sanitarias. Sí, pero también andan cajitas de medicamentos. Sea pastillas para el dolor de cabeza. Ah, yo ando también. Para el dolor de la menstruación. Para la migraña. Si tienen hijos, siempre andan medicamentos para los hijos. Sí. No andan lentes. No, mire, yo donde ando, donde ando cargado todo es en la pañalera. Ahí sí, en la pañalera, cuando salgo con las bebés. Ahí, con las bebés. Sí. Cuando ya tiene 13 años. Se quedó con esa manía. Así, pero va a ser mi bebé. Sí. Pero bueno, 8 de la mañana con 55 minutos. Seguimos con más noticias.